Marí, cuéntame qué tenemos preparado esta semana. Bueno, en este programa rendiremos tributo a la gran Sofía Inver en el marco de sus 100 años, de su centenario y justamente en la sección Icon. Y por supuesto también yo tuve la oportunidad de visitar la exposición Sofía Inver, 100 años, Habitar la Memoria, en los espacios de la Galería de Museo. La señora Inver, es decir, la gran Julie Restifo, nos dará detalles del regreso de la obra. Y por supuesto, en A Tu Escala yo les preparé un especial dedicado a las terrazas, jardines y balcones de su casa. Así que como cada semana, acompáñanos para que vivamos juntos esta experiencia en PRIVET. En PRIVET llega a ustedes gracias a... Home Design, vive la experiencia única de hogar. Toyota, todo lo que te mueve. Debe Group Venezuela, herrajes genuinos, muebles extraordinarios. EOS Iluminación, adaptamos nuestros servicios a tus necesidades. Iluminación con propósito. Greenland Venezuela, si lo imaginas, es posible. Estudio Tapitop, Textile House, magia entre hilos. Y Armandeus Las Mercedes. Hello, hello, soy Fernando Delfino. Y yo, María Elena González. Estamos felices de recibirlos una nueva semana en PRIVET, en un programa que hemos preparado con muchísimo cariño y muchísimo tesón para llevarles a ustedes lo mejor del mundo de la moda. El arte, la gastronomía, el diseño y todo lo que tiene que ver con la cara bonita de la vida. Con ese estilo de vida que todos queremos disfrutar, pero que también todos merecemos. Así es, y ustedes pueden ser parte de este programa, como siempre les decimos, que quieren ver, que invitados quieren ver acá en PRIVET, sentaditos con nosotros, conversando, mostrando ese lado bonito del país. Porque es así, del país. Así que activos desde ya en redes sociales, se las recordamos. Por supuesto, arroba en PRIVETV, arroba María Elenaaga. Y arroba Fernan Delfino. Y de esta manera, nosotros estamos listos para ponernos cómodos y disfrutar junto a ustedes. Una experiencia en PRIVETV. Bueno, y para comenzar queremos presentarles una marca venezolana, Roncarupano, pues hizo recientemente la presentación de su edición limitada Gran Reserva, pero además con inteligencia artificial. Fernando Delfino tiene todos los detalles, pero ustedes se estarán preguntando de qué trata esto. Pues bueno, es una botella que cobra vida según las opiniones de sus consumidores. Fernando tuvo la oportunidad de conversar con su gerente de marca, Valeria Stéfano. Nos trae todos los detalles. Una de las cosas que más estamos disfrutando ahora a través de nuestro canal de YouTube es saber que podemos ofrecerle a cada uno de ustedes un contenido súper amplio, editorializado especialmente para cada uno de ustedes, pero desde nuestros gustos personales. Y por eso hoy nos acompaña Valeria de Stéfano, que viene a hablarnos en representación de Roncarupano. Y vamos a hablar sobre esas nuevas creaciones que están trayendo al mercado de la mano de la inteligencia artificial. Bienvenida, Vale. Feliz de tenerte en PRIVETV. Muchas gracias, Fernando. Es un placer para mí estar con ustedes el día de hoy. Muy emocionada por esta nueva noticia que trae Roncarupano. Llevamos un par de semanas andando, pero estamos súper felices. Mira, cuéntame, ¿de dónde surge la idea de empezar a integrar la inteligencia artificial a algo tan tradicional como es el Roncarupano? Sí, bueno, como vengo comentando desde hace un tiempo, Roncarupano siempre ha buscado estar al pie de la vanguardia, siempre ha buscado estar al pie de la innovación, un paso adelante de cualquier otra marca, bien sea del sector licorero o de otro sector. Y desde que pues empezó a sonar la inteligencia artificial, veníamos diciendo, hay que hacer algo con inteligencia artificial, tenemos que buscar un proyecto que podemos hacer. Y un poco pensando en lo que podíamos hacer, surge el tema de involucrar también al consumidor, ¿no? Involucrar como esa parte humana, no solamente del equipo de trabajo, sino también pues de nuestros consumidores. Entonces, es allí donde nace la idea de, bueno, tenemos a la inteligencia artificial, tenemos al consumidor, ¿qué podemos hacer? Una actividad digital, un evento, y alguien del equipo dice, ¿por qué no hacemos la imagen de un producto? Y a partir de allí, pues empezamos a pulir un poco la idea, pero prevenido, porque va a ser algo con imagen. Estuvimos un par de meses, un par de semanas, recolectando pues la información, y llegamos a que el producto debía ser Roncarupano Reserva Limitada, porque es el favorito de la gente. Roncarupano Reserva Limitada, nace en el año 2020, durante la pandemia, ese fue su año de lanzamiento, y la gente lo conoce de pies a cabeza, y es el favorito. Me consta porque formo parte de esta familia. Es el favorito del público, y dijimos, ok, ya tenemos, inteligencia artificial, consumidor, Roncarupano Reserva Limitada, vamos al siguiente paso. En Catas, Focus Group, eventos, teníamos la barra, y el equipo estaba, empezamos a hacer preguntas, y el equipo estaba prevenido con el teléfono, anotando todos los comentarios, hacíamos que probaran Roncarupano Reserva Limitada, y les decíamos, qué sienten, qué piensan, con qué conectan, y fuimos anotando todo. Y además, porque queríamos ser los primeros que utilizaron pues la herramienta. ¿Crees que esto va a ser el comienzo de una nueva línea de negocio, en la que se pueda, digamos, hacer una actualización de la imagen de Roncarupano en cada uno de sus segmentos, o simplemente va a ser esta única edición especial? Bueno, esta es una edición especial de solo 4.000 botellas, así que les recomiendo que corran a buscarlo, porque se está acabando bastante rápido, y es un producto al final de colección, porque va a salir con solo estas 4.000 botellas, pero sí nos hemos planteado pues la idea de seguir innovando a través de esta maravillosa herramienta, porque el producto ha sido un éxito. Intentamos ser un poco cuidadosos con lo que hicimos esta vez, para evaluar cómo iba, cómo funcionaba, cuál era el comportamiento del producto en el mercado, y en verdad pues nos ha dado pie, y nos ha abierto puertas para seguir innovando a través de esta herramienta. Me preguntaba hace un par de semanas un colega periodista, si teníamos pensado desarrollar un líquido a través de la inteligencia artificial, y mi respuesta fue que no. Por eso tenemos una maestra Ronera que es increíble. Totalmente, es el talento de nuestro equipo de calidad y nuestro equipo de maestros Roneros, incluyendo a Carmen López de Bastidas, el que hace que este líquido sea especial y maravilloso. Entonces, podemos seguir innovando con esta herramienta, pues con otras cosas, pero la verdad es que con el líquido no lo vamos a hacer, y lo dejamos de la mano de nuestros maestros Roneros, que al final tienen un talento innato. Mira Vale, y yo no puedo perder la oportunidad de preguntarte, ¿cómo Valeria se toma un ron carupano de esta botella tan especial? Bueno, mi recomendación siempre es un vaso corto, una piedra de hielo bien grande, si puede ser una esfera, muchísimo mejor porque tarda más en derretirse, ron carupano 18 y una conchita de naranja. Ya lo escucharon, además creo que somos del mismo team, porque así me lo tomo yo. Sí, exactamente, bueno, los invito a todos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, arroba ron carupano, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok incluso. Qué bueno, porque además si hay algo que tienen ustedes que, como tú lo estabas diciendo, siempre están a la vanguardia, y a mí, yo tengo que recordar el evento que hicieron cuando las botellas fueron intervenidas por los artistas plásticos, y fueron luego, formaron parte de este universo de la NFT, así que si empezaron por ahí, ahora van por la inteligencia artificial, prepárense porque ahora lo que quedan son noticias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos, feliz de tenerte. Gracias a ti, feliz día. Y bueno, ustedes tienen que empezar a brindar con ron carupano. Así es. Esta es la edición, sin duda alguna, conocida por todos, la edición 18 años, deliciosa. Además que este ha sido un ron creado por la maestra ronera Carmen López en el 2020. Así que, bueno, si usted no ha tenido el gusto, que no creo, de probarlo, este es el momento. ¿Cómo se lo toman ustedes? Me encantaría que me respondieran a través de las redes sociales, arroba en privé TV, arroba Fernan Delfino y arroba Marie Lenaga. Yo, particularmente, me encanta el ron. Un ron como este, y el hito, y listo. Ay, no me provocó. Es más, ya, ya vengo. Ustedes, mientras yo me voy a preparar mi ron, ya en privé, ya vengo. Mientras tanto, ha llegado el momento en que yo les presente una de mis secciones favoritas en privé. Se trata de Icons. Una sección que hemos creado para enaltecer el trabajo y obra de muchísimas figuras de todos los rubros y de todas las artes a nivel internacional. Y por eso, hoy, queremos dedicar esta magnífica sección a una de las figuras más importantes del periodismo, de las artes, porque además, ella se encargó de enaltecer no solamente el arte venezolano, sino también de crear uno de los museos más importantes del mundo. Y se trata del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Por eso, hoy, Icons, se lo dedicamos a Sofía Inver en la conmemoración de los 100 años de su natalismo. En el mundo de la cultura latinoamericana, hay nombres que resuenan con fuerza a lo largo del tiempo. Y uno de ellos es el de Sofía Inver. Porque aquí en este canal trabajamos para hacer una televisión distinta, rigurosa, educativa, divertida, controversial. Todo lo que debe ser un medio de comunicación. Todo el equipo, todos los directivos, estamos abocados a eso. Y lo estamos logrando. ¿Por qué lo sé yo? Porque todo el mundo dice, ¿viste el programa? ¿Me gustó? ¿No me gustó? Los que me dicen que me gustó, yo lo dudo mucho. Yo digo, es que dirán cuando yo no estoy. Más creo en los que me dicen que no me gustó. Yo digo, ¿por qué? Entonces empieza la discusión. Bueno, no habido mucho. La verdad es que he tenido muy buena suerte de que les guste mis invitados. Una mujer adelantada en el tiempo que supo romper las barreras. Y logró abrir camino para otras mujeres en el mundo de la cultura y el periodismo. Aunque sí sé que mientras esté haciendo periodismo, que van a ser 50 años, eso será la única manera por la cual uno se apasiona por el periodismo. Porque es por luchar por algo que tú quieres. El pasado 8 de mayo se celebró el centenario de su nacimiento. Ella fue mucho más que una simple figura dentro del mundo de la cultura. Fue un verdadero ícono que marcó un antes y un después para la cultura de Venezuela y Latinoamérica. Fue una visionaria. Su pasión por el arte la impulsó a crear un espacio donde el público venezolano pudiera disfrutar y aprender sobre el arte contemporáneo, lo que la llevó a fundar en 1973 el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, que funcionó bajo su dirección hasta el año 2001, convirtiéndose en una pionera en la promoción y difusión del arte moderno en la región. Porque justamente esa gente, esos creadores, esos trabajadores por Venezuela, son el oxígeno que nos permite no ahogarnos en una serie de problemas que podrían ser resueltos, sobre todo si, por ejemplo, siguieran el ejemplo de Soto no copiándolo, sino copiando su capacidad de trabajo, su capacidad de renovación, su fe en su país, su fe en el mundo, su fe de no querer jamás ser menos bueno, sino mejor en su próxima exposición, en su propia búsqueda. Su visión y pasión por el arte llevaron al museo a ser reconocido a nivel internacional. Además de su dedicación por las artes, Sofía Inver fue una destacada periodista, trabajando en importantes medios de comunicación y entrevistando a personalidades de la política y la cultura nacional. Su voz resonaba en toda Venezuela y su trabajo dejó una huella imborrable en la historia del periodismo venezolano. No, ni nada, yo creo que es mejor no meterme en eso. Yo me he metido con todos los políticos, pero con las teledas no me voy a meter. Como nunca, yo no todavía pensaba, ¿cómo remodelaría yo a Caracas? O sea, ella se quita esto, se quita esto, se pone esto, esas cosas que de repente... Imagínate a alguien que se le ocurra quitar a María Leónza de Caracas. Ese día se cae, esa persona yo creo que le va a ir muy mal. Recibió numerosos premios y reconocimientos a lo largo de toda su carrera, incluyendo la Orden Andrés Bello de Venezuela y el reconocimiento de Chevalier de la Legión de Honor de Francia. Pero más allá de sus reconocimientos a nivel nacional e internacional, lo que la convierte en un verdadero ícono cultural es su capacidad de inspirar a otros. Por primera vez ha hecho el presidente una cosa muy buena. Se ha hablado de la cultura durante, ya vamos, 18 días. Que haya durado 18 días un acto cultural, como diría Isaac Chocro, una maravilla. Gracias, presidente. Sofía fue una mentora y una guía para muchos jóvenes artistas, brindándoles a ellos la oportunidad de mostrar su talento y brillar dentro de la escena cultural. Como alguna vez dijo, el arte es un puente que nos une a todos sin importar nuestras diferencias. Es a través del arte que podemos expresarnos y comprendernos mejor como seres humanos. Cumpliendo mi palabra, no invito políticos y tampoco invito a estrellas de cine. Pero a veces uno invita a un movistar y invita a una gran figura nacional e internacional y no le queda más remedio que decirle, lo tenemos para ustedes. Y entonces ese estrellato es Jesús Soto. Es una estrella de Venezuela, una estrella en ese momento un poco difícil y cuando la gente empieza, o los que leen el cielo o los que saben leer estrella saben que existe Soto. Y no solo dejó un gran legado dentro del mundo de las artes, también dejó una huella imborrable en el corazón de todo aquel que llegó a conocerla. Una mujer valiente y apasionada que luchó incesantemente por la libertad de expresión y por el derecho de todos de acceder al arte y la cultura en nuestro país. En Madrid fue suscrita por 125 países, 125 países, la Declaración de Derechos Sexuales que pide respeto para el placer, el control de la natalidad, la homosexualidad y la educación sexual. La controversial cartilla será expuesta en la cumbre iberoamericana de presidencia. Su energía era contagiosa y sin duda alguna inspiraba a todos a su alrededor. Sofía Inver sin duda alguna es un puente hacia la cultura, porque a pesar de que su obra no ha podido permanecer intacta en el tiempo, igualmente nunca desvanecerá. Todo lo que hizo, especialmente su museo, siempre, siempre, siempre será recordado por la grandeza que tuvo. Hoy el legado de Sofía Inver sigue intacto, sigue vivo en cada obra que se exhibe o que se muestra en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, recordándonos la importancia del arte como medio de expresión y conocimiento. Que su espíritu de valentía y pasión por la cultura nos inspire siempre. Creo que nos quedamos cortos en este homenaje que rendimos a Sofía Inver en los 100 años de su natalicio, porque además hay que recordar que fue directora del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas desde el año 1974, desde su fundación hasta el 2001. Estamos hablando de casi 30 años de lo que hoy se conoce como el Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, que además alberga una de las colecciones más importantes del mundo y la más importante de América Latina en cuanto a arte contemporáneo se refiere. Y además más adelante les voy a dejar por aquí la posibilidad de que no se despeguen, porque vamos a llevarles todos los detalles de lo que es la exposición 100 años, Sofía Inver, Habitar la Memoria, que se lleva a cabo en los espacios de la Galería del Museo. Bueno y yo aprovecho para recordarle a todos ustedes que los museos en este país siguen siendo gratis y que es una oportunidad, una tarea que debemos darnos, pero más allá de que sea una tarea o que ustedes lo sientan obligado, es un regalo que uno se da y además una gran responsabilidad poder enseñarles y despertarles a nuestros hijos el interés por la cultura. Es nuestra responsabilidad. Así que bueno, sin más preámbulos nosotros vamos a otra cosa y justamente Fernando ya está listo. Seguramente usted tiene un espacio en casa, una terraza o espacios en exteriores que quiere remodelar, cambiar, repotenciar o simple y llanamente embellecer. Atentos con este espacio que hemos diseñado a tu escala. Presentado por Debe Group Venezuela. Herrajes genuinos, muebles extraordinarios. EOS Iluminación. Adaptamos nuestros servicios a tus necesidades. Iluminación con propósito. Greenland Venezuela. Si lo imaginas, es posible. Estudio Tapitop. Textile House. Magia entre hilos. Bienvenidos a Tu Escala, un segmento en el que juntos transitaremos el maravilloso mundo de la arquitectura, el interiorismo y la decoración. Aquí te daré cada semana todos los tips que necesitas para imprimirle un poco más de personalidad a cada uno de los espacios de tu casa. Hoy como ven nos dedicaremos a hablar acerca de las terrazas y los espacios exteriores de tu casa. Ya sea desde un pequeño balcón o un corredor exterior hasta un pequeño patio al aire libre, nada es imposible para que tomes las riendas de este espacio y lo conviertas en una terraza completamente moderna. A la hora de crear tu terraza, patio o comedor al aire libre, ten en cuenta y escoge cuál es ese punto especial y ahí dedícate a trabajar. Planifica en orden, tomando en cuenta su orientación en los puntos cardinales, el espacio disponible y tus necesidades. Todo ello te lo digo precisamente para que estés pendiente de por dónde sale la luz del sol, por dónde se oculta, los vientos y la vegetación que tengas alrededor. Crear ambientes de tranquilidad con un toque zen son tendencias para este año. Llena de materiales orgánicos de colores básicos como el beige, el gris y toda la gama de tonos tierra y empolvados. Así que si se tiene un balcón, terraza o corredor al exterior, lo más recomendable es decorarlo con materiales orgánicos en esos tonos. Hablo precisamente de la inclusión de materiales como la madera sin pintar, texturas de piedra, plantas vivas, cerámicas e incluso muebles de mimbre o ratán. Toma en cuenta que el mobiliario siempre debe ajustarse a tus necesidades, pero también, y es requisito indispensable en este caso, que sean resistentes a la intemperie y que necesiten apenas muy poco mantenimiento. Recuerda que las condiciones climáticas de América son muy diferentes a la de Europa. Normalmente en Venezuela tenemos 365 días de sol, mientras que en el resto del planeta o prácticamente en muchos países de él, tenemos cuatro estaciones que afectan la incidencia de los rayos solares, la temperatura y la humedad. Tomando en cuenta que todas estas incidencias climáticas afectan la durabilidad de los muebles si no se protegen. Ahora, si se trata de muebles de madera, recuerda que deben ser tratados y siempre hacerles su mantenimiento mínimo una vez al año. En cuanto a los muebles de acabados sintéticos, ellos ofrecen un gran abanico de posibilidades a nivel estético y funcional. Y además de sus cualidades técnicas, ahora incorporan una gran variedad de desarrollos a nivel estético. Además de la gran cantidad de telas de tapicería que existen actualmente con un sinnúmero de certificaciones que te garantizan su durabilidad en el tiempo. Telas preparadas para resistir los embates climáticos, bien sea la lluvia o la incidencia de rayos solares. Y no importa si tus telas son de colores básicos o sólidos o si son estampadas. La verdad es que todas sufren por igual. Y además las puedes encontrar y comparar todas desde su calidad en Estudio Tapitop. El otro aspecto que tiene especial relevancia en estos espacios son las plantas. Porque qué sentido tiene un jardín o una terraza, por pequeña que sea, si no hay plantas o flores. Estas te permiten crear rincones de sombra, refrescan el ambiente y además lo perfuman. Los complementos son tus mejores ayudantes a la hora de crear nuevas atmósferas. Cojines, iluminación, macetas, plantas, flores y fuentes. La oferta es variada y las posibilidades son infinitas. Sin importar cuál sea tu estilo o cuál es el de tu mayor preferencia, todas las terrazas deben contar con ciertos elementos que la hagan realmente cómodas, funcionales y la diferencien de la de tu vecino. El sello distintivo del diseño de nuestra terraza vendrá asignado por las líneas, los colores y los acabados de los materiales que serán los que le impriman la personalidad y esa atmósfera que estamos buscando en ese espacio. Seguro te estarás preguntando cuáles son esos elementos que no pueden faltar en el diseño de una terraza. El primero de ellos es la zona de sombra. Contar con una zona cubierta es indispensable para que la terraza sea confortable. Las sombras se pueden generar de distintas maneras, ya sea de forma natural a través de grandes árboles o con toldos, pérgolas y sombrillas. Esta sombra se agradece especialmente en terrazas ubicadas en un segundo piso o en la azotea, pues allí arriba los rayos del sol pegan directamente. Por supuesto, un mobiliario cómodo. El mobiliario es fundamental en el diseño de una terraza, particularmente los asientos que pueden venir a través de la utilización de sillones, sillas, bancas o taburetes. Dependiendo de la complejidad del diseño se deben pensar en los diferentes tipos de asientos que vamos a necesitar, como por ejemplo si la terraza es un comedor exterior o únicamente es una zona de descanso y siempre debemos pensar si existe una zona húmeda, bien sea para una piscina, jacuzzi o un pequeño estanque. Incorporar algo importante, una parrillera, asador o una cocina de exteriores. Cocinar y comer al aire libre ofrece la oportunidad de vivir experiencias relajadas, acompañados de la familia y los amigos. Es muy común en el diseño de una terraza que no falte un asador por pequeño que sea y hasta una cocina exterior totalmente equipada. Esta decisión dependerá, por supuesto, en primer lugar del presupuesto con el que se cuente, además del espacio disponible para poder instalar una. Su decoración y aquellos elementos que la hagan diferente y por supuesto, por último, la iluminación. Un buen diseño de iluminación asegurará que la terraza puede utilizarse durante las noches y ofrecer un clima muy agradable. La luz tiene un poder decorativo potente, pues ayuda a crear efectos, destacar la textura de los materiales, agrandar el espacio y hasta generar ambientes más íntimos, solo que la utilización de las lámparas y las bombillas correctas en la ubicación exacta. Ahora, hablemos de las terrazas modernas e incluso de las minimalistas. El estilo moderno se caracteriza por contar con líneas puras, así como el orden y funcionalidad en el diseño de cada uno de los espacios. Para los ambientes exteriores, este estilo buscará la integración con el resto de la arquitectura de la casa, a través del mobiliario, el color y sobre todo la vegetación. Las terrazas minimalistas se ajustan a cualquier espacio en el que se cuente, ya sea grande o pequeño. En los espacios, las mejores opciones de estilo se caracterizan por incluir no solo los elementos necesarios, sino también hacerlos funcionales para que el espacio funcione y a la vez sea muy atractivo. Esta tendencia aprovecha al máximo la luz natural, que se ve reforzada por la selección de colores y acabados que seleccione. De preferencia claros y con muy pocos estampados, lo que te permitirá imprimir esa verdadera esencia minimalista. Para los que disfrutan de otros estilos, también existen las terrazas rústicas. Este estilo es uno de los predilectos para la decoración del hogar, gracias a la calidez que genera en cada una de las estancias. A diferencia del minimalismo, este estilo se manifiesta a través de las imperfecciones de la naturaleza y acepta muy bien los muebles robustos y los colores vibrantes. En este diseño, la madera será el material protagonista y será mucho mejor en su estado más natural. La teca es una de las maderas predilectas tanto para el mobiliario como para el revestimiento de los pisos, pues es sumamente resistente a las inclemencias climáticas. El ladrillo, barro, los azulejos y la piedra también son excelentes opciones para darle ese espíritu rústico a tu decoración. En cuanto al color, las tonalidades tierras son la base del diseño, pero se enriquecen de tonalidades vibrantes y cálidas como el amarillo, naranja, rojo, el verde y el azul. Todos los que nos recuerden a la naturaleza y que pueden imprimirle hasta un toque étnico a tu terraza. Las últimas tecnologías han permitido el desarrollo de materiales sintéticos resistentes perfectamente a los rayos UV, sin olvidar que además son resistentes al agua, que favorecen el desarrollo de diseños en acabados trenzados de una manera distinta a la tradicional, con cuerdas y filamentos que se entrecruzan y tejen, incluso generando algún tipo de estampado geométrico que favorece el desarrollo estético y que garantiza la durabilidad de cada una de estas piezas a lo largo del tiempo. Espero que todos estos consejos hayan sido de tu completo agrado y utilidad si piensas enfrentar algún tipo de renovación en los espacios de tu terraza, corredor o incluso de tu jardín. Recuerda que si quieres más consejos, solamente tienes que seguirnos a través de mi cuenta de Instagram arroba fernandodelfino.arq Descubre todo lo que Debe Group puede acompañarte a lograr En su cuenta de Instagram, arroba Debe Group Venezuela Debe Group, soluciones que mueven tu vida Bueno, yo creo que sin duda alguna todos de alguna manera podemos adaptar esas recomendaciones de Fernando a esos espacios en exteriores, sea grande o sea pequeño. Por ejemplo, yo tengo en la entrada de mi casa, hay una especie de patiecito o porchecito, como usted le llame, no importa, pero donde yo aprendí a disfrutarlo, sobre todo en pandemia, y tomaba mi desayuno ahí y me ha quedado como costumbre los fines de semana cuando tengo el chance pues de tomarme un café, revisar las redes sociales y sentarme, tomarme cinco minutos, respirar y aprovechar el aire puro o medianamente puro que uno pueda tener en la ciudad, ¿no? Es así. Pero ustedes, ¿qué duda tienen o qué espacios quieren, en el que quieren ahondar? Fernando, con todo el cariño del mundo, va a entrar y va a responder esas dudas. Escriban lo que ustedes necesiten saber con respecto a cualquier espacio. Arroba en Privé TV y arroba fernandodelfino.arq ¿No es así, Fernando? Me encantará leerlos porque a tu escala se está convirtiendo en esa guía semanal que yo comparto con ustedes para que puedan enfrentar diferentes cambios en cada una de las estancias de tu casa. Así que, por supuesto, escriban. Y también pueden escribir por aquí porque recuerden que tienen que darle like, suscribirse al canal, comentarlo, activar la campanita de notificaciones. Así, cada semana, ustedes van a mantenerse en contacto directo con nosotros a través de nuestro programa. Y cada vez que abran la aplicación de YouTube, paf, les va a aparecer un nuevo estreno de En Privé. Y nosotros vamos a seguir, pues, reconociendo el gran legado, el gran aporte que hizo un personaje tan emblemático y tan querido y admirado como lo fue Sofía Indra, acá en Venezuela. Vamos a seguir dedicando este programa a ese aporte y justamente cuando se cumplen 100 años de su nacimiento. Justamente, vamos ahora a presentarles a todos ustedes una exposición interesantísima que está en los galpones de los chorros, que cualquier duda, pues, pueden buscarlo, los galpones y ahí van a tener toda la información y la dirección para que no tengan pérdida. Justamente, en la Galería de Museos, ubicada en ese espacio, que es una maravilla. ¿No lo conocen? Este es el momento. En Privé les tiene todos los detalles. Llegué a esta búsqueda incansable e indetenible por conseguir lugares interesantes dentro de la ciudad de Caracas y, por supuesto, opciones que ustedes puedan disfrutar junto a nosotros. Hoy nos vinimos al Centro de Arte de los Galpones, aquí en Los Chorros, en la ciudad de Caracas, a disfrutar de la exposición dentro de la Galería de Museo, referente a los 100 años de la vida de Sofía Indra. Y ya llegó el momento de reunirme con un amigo al que admiro muchísimo, no solamente como artista plástico, sino ahora también como museógrafo, porque está a cargo de la museografía de esta exposición dedicada al centenario de la admirada Sofía Indra. Bienvenido, Ricardo, en Privé. Un placer, por favor. Súper feliz de tenerte en el espacio ahora. Igualmente. Mira, muchísima gente que conoce tu trabajo como artista plástico, como fotógrafo, como... Yo puedo decir que como artista conceptual no sabía que tú inicialmente estabas formando parte de este proyecto y a mí me pasó cuando yo llegué el día de la inauguración y me sorprendió la visión tan cercana y tan humana que tú nos estás presentando de ese personaje que deja de ser un personaje para convertirse como en una mujer de carne y hueso. Sí, a ver, era una sorpresa. Originalmente mi rol dentro de este proyecto era netamente como museógrafo, como lo estabas describiendo, porque la idea original de este proyecto era generar, sí, un ambiente cercano a Sofía Indra, pero, digamos, desde sus objetos o sus colecciones y todo esto. Una vez que el proceso, digamos, comienza a avanzar de la mano de María Luz Cárdenas, que es la curadora de este proyecto, cuando nos enfrentamos a todo lo que es ese legado de Sofía Indra, que, ojo, además yo no la conocí, obviamente, entonces, o no fue que no la conocí, no tuve el placer de trabajar en su momento, digamos, en sus años dorados con Sofía Indra. Una vez que nos involucramos en este proceso, pues, obviamente, después de mucho investigar, yo me reuní con mucha gente cercana como para entender las anécdotas, cómo era, qué hacía, cómo negociaba y todo este tema, más allá del ícono, ¿no? Una vez que vamos a esto, ¿no?, como a seleccionar, bueno, qué piezas son, a dónde van, qué nos llevamos, qué dejamos, sale la idea de, bueno, por qué no hacemos algo más allá y hacemos algo más instalativo que nos llegue al espacio. Y es donde, más allá de ser museógrafo de esta muestra, de alguna manera hay como una participación como artista que decidimos, quizás no de forma intencional, nunca hacerlo público, ¿ok? Porque incluso yo creo que para la misma organización, para la misma María Luz, para la misma María Luz, termina siendo una sorpresa, porque nadie tenía idea tampoco de qué estaba haciendo, digamos, ese gesto que yo estaba construyendo. Fíjate que estábamos hablando de que cuando hablamos de Sofía y de este tipo de acercamientos, muchos hubiésemos pensado de cómo sería la oficina, el despacho, la biblioteca, pero acceder a esa intimidad que termina de desmitificar a la figura, al personaje al que nos referimos, para hablar de la mujer, del ser humano, y encontrarte que dialoga con el arte ingenuo, que dialoga con todas las religiones, con todas las tendencias, bueno, es increíble descubrirlo. Oye, y es que te entiendo perfectamente porque fue tal cual mi reacción. Cuando la puerta se abre, que yo voy al cuarto, fue como, ya va, esto no es lo que yo me esperaba, yo me imaginaba todo, o sea, hasta minimalista me lo hubiese podido imaginar, me lo hubiese podido imaginar de cualquier forma, pero no con lo que me encontré. De hecho, yo lo escribía en algún momento, que a mí una de mis preocupaciones con todo esto es que sentía que, bueno, de alguna manera estaba como que matando el ícono también, ¿no? Y era como una preocupación de, bueno, hasta dónde lo hago humano y hasta dónde... Yo creo que no es matando, yo creo que es humanizar esa figura de esa mujer que todo el mundo la recuerda por una labor desarrollada con éxito. Sí, sí. Pero quizás muchos no se han llegado a imaginar, bueno, cuál pudiese haber sido el plato favorito de Sofía. Claro. ¿No? Y esto habla un poco de eso. No, y además de eso, hay un tema con el gesto, ¿no? Que además en la contemporaneidad el gesto lo es todo, es la obra, ¿no? Y recuerdo que en una de estas conversas, hablando de este mismo punto, mi hija mayor me dice, no, pero ya va, es que no hay nada más Sofía que romper ese molde de Sofía mostrando lo que es ese interior y haciendo lo que estás comentando, que es, a resumidas cuentas, humanizando aquel personaje que todo el mundo ve magnánimo, y, ojo, basándose únicamente en sus logros y no en lo que realmente tenía a su alrededor. Para mí, como siempre, de verdad, un placer. Esta exposición está disponible en la Galería del Museo, hasta el 9 de junio, y, bueno, pueden seguir todas las, digamos, las incidencias desde la cuenta de la Galería, que es arroba Galería del Museo. Igual yo, de alguna manera, también estoy generando contenido y publicando cosas asociadas al proceso, incluso las mismas, digamos, las mismas incidencias que están pasando alrededor de la exposición en mi cuenta, que es R. Arispe, tal cual como se oye, R-A-R-I-S-P-E. Ok, y bueno, nada, de verdad encantado y las veces que quieras. Feliz de tenerte, sobre todo en un contexto como este. Gracias por acompañarnos. Encantado. Bueno, ya lo saben, no se pueden perder esta exposición que está disponible durante todo el mes de junio, hasta sus finales, así que es el momento de conocer, pues, un poquito más de esta gran mujer, Sofía Inver, y justamente hablando de ella, pues tenemos otra opción para que usted conozca a este personaje. Como tampoco se pueden perder la señora Inver, que regresa, vuelve al trasnocho cultural. Recordemos esta pieza, pues, basada en el maravilloso libro escrito por Diego Arroyo Gil, adaptado y dirigida por Javier Vidal. Pero Fernando ya tiene todos los detalles, está justamente con mi amadísima, queridísima, pues, no es la señora Inver, pero ha sido, dicho por ella misma, el personaje de su vida. Está con Yuli Restito. Bueno, el programa de hoy está lleno de amigos, y por eso me acompaña una de las mías favoritas, se trata de Yuli Restifo. Tú también eres uno de los míos favoritos. Mira, yo estoy súper feliz de tenerte, sobre todo porque además vamos a hablar de una de mis historias favoritas, de uno de tus personajes, que para mí es mi favorito, y es nada más y nada menos que Sofía Inver en el marco de los 100 años de su nacimiento, de este centenario, y yo estoy feliz de tenerte y que lo puedas volver a hacer. Sí, porque además que fue algo, ¿sabes qué? Teníamos cuatro años y no lo hacíamos, porque después vino la pandemia, etc., etc., y yo la dejé descansar, porque no me nací a hacerla, no era como el momento, hasta que se dio el año del centenario y dije, bueno, vamos a hacerlo, porque además viene acompañado con un combo completo, que es las actividades que ha organizado Adriana junto con otras dos personas, la hija Adriana Meneses. Entonces está, bueno, ha sido muy conmovedor porque estuvo Adriana, estuvo Daniela, que son sus dos hijas, y fueron al estreno que fue el día del cumpleaños de Sofía Inver y el día del cumpleaños de Adriana Meneses. Las dos cumplen el mismo año. Ahora, hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que si bien ese personaje ya tú lo tienes más que digerido, y ha sido un éxito y te has presentado, ya yo no sé en cuántos teatros, dentro y fuera de Venezuela, cuando tú asumes un proyecto después de tanto tiempo, ¿cómo te enfrentas nuevamente a ese texto y cómo se empieza a apoderar de ti ese personaje? Fíjate que en esta ocasión, como yo le pedí a Javier, como tenía muy poco tiempo para repasar el texto, porque estaba con otra obra, La Casa Rota, agarré el texto realmente diez días antes y en diez días para volver a memorizar, porque no es que no lo tengas, está en el disco duro, pero es volver a explorar todos los rincones, las transiciones sobre todo, y además que los años van del 47 al 50, del 49, es decir, la historia va para adelante y para atrás. Yo le pedí a Javier que por favor me dejara yo moverme por el escenario, evidentemente hay marcas que son de él, para yo sentir las referencias que tenía en el espacio. Tú sabes que ustedes los escenógrafos, cuando ponen ya el set para el actor, es mucho más fácil aprenderse las cosas, porque dice, ah mira, la transición de acá es para la mesa, o la otra transición es para el diván del psiquiatra. Es como un cue que te queda guardado ahí. Sí, me sentí como que agarré todo más rápido también por eso, porque tenía ya, como ella me llegaba, no sé, yo siempre digo que Sofía está siempre presente conmigo, porque yo siento una energía tremenda, aparte de la empatía que tengo con su historia, que es tan contundente. Yo creo que todos la tenemos de una u otra manera, pero si bien tú has tenido personajes gloriosos, tanto en televisión como en teatro, yo creo que hay un antes y un después de la manera en que el público entiende no solamente a Julie como actriz, sino entiende el personaje universal en el que está convertido Sofía. Yo siento que todo tiene que ver con la edad también, en el momento que me tocó hacerla, evidentemente me tocó hacerla a los sesenta y pico de años, que es la edad que tendría también ella al contar esa historia, pero es que también personificó a una Sofía de 90 años, y entonces el trabajo ha sido un reto gigantesco, porque no es lo mismo hacer estrella ser Fatih, en la íntima del presidente, que era amante de Medina Angarita, que nadie sabía cómo hablaba ni cómo se movía, porque es que eso fue en la década de los 40, no hay registro, que era una personalidad tan cercana a nosotros en el tiempo, entonces fue un trabajo de lágrimas, no te creas, yo lloraba y decía, no sé si lo voy a lograr, no sé si voy a llegar, y ahora me siento enormemente complacida y satisfecha, orgullosa, y orgullosísima de todo. Sobre todo porque además Sofía trasciende su historia más allá del texto, que además de Diego Arroyo Gil, y con esa adaptación que hace Javier, pero además luego, que si bien en esta oportunidad no está en escena, tuvimos la oportunidad, valga la redundancia, de ver a Sofía junto a Isaac Chocron en Los Influencers, entonces hay una manera distinta de verla en los dos textos. Claro que sí, mucho, porque ese texto que acabas de nombrar Los Influencers, es un encuentro previo a una entrevista que realmente Sofía Inver le hizo a Isaac Chocron, Isaac Chocron, los que conocíamos a Isaac Chocron, era una persona que se robaba el show donde estuviera, es decir, él te invitaba a tu casa, era para que lo escucharas también hablar, y además que uno se quedaba embelezado, porque tenía tantas cosas que decir, y de una manera tan divertida, cosas profundas, dichas de una manera frívola, inclusive, pero que no eran nada frívolas, en eso era especialista Isaac Chocron. Y aquí hay una Sofía un poco más escuchándolo, en la obra de la señora Inver hay una etapa de la obra, o sea, un inicio donde ella va a contar de dónde viene, quién es, y cómo se encontró el periodismo, y por qué fundó un museo, pero después entra en profundidades, en su psiquis, porque Sofía Inver tenía una condición psiquiátrica, que la llevó al diván de un especialista por cuatro años, viajando ocho horas diarias, ocho horas tres veces a la semana, ida y vuelta, de Bruselas a París, porque al ser su marido diplomático, Guillermo Menese, lo trasladaron de París a Bruselas, justo cuando estaba empezando la terapia, y esa, ¿qué era lo que tenía? Una ansiedad desbordada, una amiga, Sofía Castillo, que ustedes la conocen, digo que hay gente que se conecta mucho con el cuento, porque ella era un ser humano, con sus ausencias, con sus dolores, y la condición de la ansiedad desproporcionada, ella decía, como una metáfora, que tenía un caballo agalopando por dentro, que no la dejaba vivir, y a veces no la dejaba respirar, bueno, eso fue lo que hizo el psiquiatra con ella, canalizarlo todo a su trabajo, porque eso no se cura. Ahora, ¿qué significa para ti volver a los espacios del trasnocho cultural, un día tan importante como el día del centenario, en un reestreno, con la presencia de sus hijas, que ellas ya la habían visto, porque además la vieron, Adriana la había visto en Miami. Daniela, como vivía en España, no la había visto, pero Adriana sí la había visto en Miami. Bueno, la reacción de ella, dicho por Adriana, yo ya la vi en Miami, pero no sé, cada vez que la veo, es como, es como, ¿sabes? meterse dentro del alma, o sea, es como el dolor en el alma, porque evidentemente la ausencia de Sofía, como ella dice, que se despide de este mundo, de una manera muy existencialista, porque dice que la vida es tan bella, y que el hecho de que la vida te clausure, te expulse de la realidad, te lance a un lugar donde ya no hay ni yo, ni tú, ni él, ni ninguna persona del plural, eso no lo soportaba, ella quería seguir viviendo en lo posible. Y otra cosa muy bonita que decía, si me pudiera llevar los cielos de Caracas, una imagen con la cara de mis hijos, pero no es posible, ya lo sé, como su despedida, ¿sabes? Bueno, yo lo único que te puedo decir es que estoy feliz de tenerte, estoy feliz de volverte a ver dentro de la piel de Sofía, porque además es uno de mis personajes contemporáneos favoritos, la quise, la admiré muchísimo, y creo que siempre seguirá siendo un referente en el mundo de las artes. Es verdad que es un referente en las artes y en el periodismo, pero yo a veces me recuerda un poco de lo valiente que era, con todos los temas que abordaba como periodista, un poco a Maranela Salazar en sus tiempos, que es más joven, eres más joven, Maranela, no te vayas a creer que te estamos diciendo que eres contemporánea Sofía Inver, mucho más joven. Esperemos que llegues a la edad de Sofía y mucho más. Y hay una foto preciosa que ojalá la encontremos, que están Sofía y Maranela juntas, evidentemente la maestra era Sofía y Maranela ahí, pero ella siempre fue también muy, de esas mujeres que no le tenían miedo, incluso al mundo de los hombres, porque los hombres siempre se imponían en cierto cargo. Ahora son cuatro funciones, pero cuatro fines de semana. Tres. Ya hicimos el primer fin de semana, y son tres fines de semana hasta el 26 de mayo, viernes a las 6, y sábado y domingo a las 5 de la tarde, en ese espacio amigable, y donde hay mucho que hacer, que es el espacio del trasnocho cultural. Bueno, tengo que estar orgulloso y feliz de tenerte, te voy a dar un beso, y nos vemos en la sala, tú desde el escenario, y yo desde el patio, de butacas como siempre, aplaudiendo y llorando por esta historia. vean este programa, que es muy bueno, y además hay que hacerle seguimiento, por todos los invitados espectaculares, que se han traído. Te quiero. Gracias Yuli por acompañarnos, por estar con nosotros. ¿Saben qué es lo más rico de hacer este programa, y de mostrarle estas opciones maravillosas que tiene el país? De invitar a la gente admirada, la gente querida, y es el caso de Yuli Restifo, definitivamente. Así que ustedes no se pierdan, dense ese regalo de disfrutar de la señora Invert, de la exposición, y de estar en contacto con nosotros, y sugerirnos temas, o preguntar detalles, de alguna exposición, de algún evento, lo pueden hacer, arroba en privé TV, arroba Fernan Delfino, y arroba Mariela Naga, porque llegó el momento de despedirnos, así que yo tengo que ponerme aquí a su lado, porque si no, ella no me deja espacio en el programa de hoy, y yo les voy a recordar a ustedes algo, darle like, suscribirse, activar la campanita de notificaciones, comentar y compartir, para que muchos otros, al igual que ustedes, empiecen a formar parte de esta familia, y empiecen a disfrutar, junto a nosotros, una experiencia, en privé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!